Tenía una cosa especial en las manos. Yo le veía y le decía, ¿cómo pone las manos para tirar las canicas? Era especial. Quepa tenía dos años y María, aquí tendría más, tres o cuatro. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Nos poníamos rufando las boinas y tocando el himno del atleta y por todo así. Que tocara a mi hijo el acordeón era a mí. ¡Ay, madre mía! Tranquilo, suspiras. Estoy muy joder. Sí, es verdad eso que decías, que da la sensación de que cuando uno dice que estudia piano o que toca el piano o que toca el violín parece como que ya estudias un instrumento confeso. Yo era, claro, yo sí me acuerdo, yo era, joder, cuando preguntaba a la señorita, a ver, ¿qué instrumentos tocáis? Joder. Pues fíjate en aquella época decirle que tocabas la tiquitisa. Pues yo la verdad que intentaba esconderme, ¿no? ¡No, joder! ¿Dantza egiteko, edo beto entzuteko? Bueno, kakatu ha acabatzen. ¡Kakatu ha acabatzen! 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 ¡Gracias!